¡Oh! ¡Te voy a destruir, supercarra larga! ¡Eres historia! ¿Te estaré viendo? ¡Miren nada más! ¡No! ¡Sí! Ahora el otro engine. Ahora, arriba. ¡Sí! ¡Oh! Engine significa motor, amigos. ¡Hey! ¿Cómo están? Aquí tenemos YouTube, Mr. Madder, aquí deportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo otro video de mods en Sonic Dash, amigos. Les traigo un video bastante especial porque tenemos a Super Garra Larga en Sonic Dash, amigos. Algo que tal vez creyeron que jamás en su vida verían o jamás se les pasó por la cabeza. Tenemos a Super Garra Larga, amigos, añadidos a la colección de personajes de Super. Super, bueno, Super Personajes de la película. No sé cómo decirlo. Porque, bueno, tengo la idea de hacer a todos los personajes de la película de Sonic en modo Super Amigos. Ya tenemos a dos. Tenemos a Super Garra Larga y a Super Sonic de la película en Sonic Dash. Luego vamos a hacer a Super Baby Sonic, a Super Tales de la película y a Super Knuckles de la película. Entonces, vamos a empezar. El video. ¿Cuál es el objetivo del video? Es llegar a, obviamente, empezar en la ciudad de Emerald City, que está basada en la película. Y vencer al jefe, amigos. Tal vez un jefe o dos. Ya veremos cómo nos va. Pero, bueno, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like si este video les gusta. Si quieren ver más mods de Sonic Dash, amigos. Vamos a ver. Vamos a ver. No lo he probado, honestamente. Vamos a ver qué tal está. No lo he probado. Y sí, yo lo hice, pero no lo había probado, amigos. Hice el mod sin probarlo. Y aquí lo tenemos. Tenemos a Garra Larga en modo Super. Tenemos a Garra Larga en modo Super, amigos. Como pueden ver, incluso el Dash. El Dash es dorado. ¿Ven cómo la energía es dorada? Está genial, amigos. Está genial. Miren nada más. Ahorita vamos a ver. Ay, no quiero cambiar de mapa. Vamos a irnos aquí al signo de pregunta. Miren nada más. Ese Super Longclo, amigos. Longclo dorado, ¿eh? Dorada. Pero sí. Aún estamos aprendiendo a modificar los diseños de los personajes. Pero qué bonito se ve, ¿eh? Muy, muy bonito. Aquí agarramos. No agarramos el premio de la película. Ah, ¿por qué? Ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Estamos tratando de aprender a personalizar. Oh, miren ese. O sea, a Longclo si le pude cambiar el color de Laura, creo. Sí se lo puse amarillo. No sé cómo es que sí funcionó, pero con el Super Sonic no había funcionado. ¿Quién sabe por qué? Vamos a ver el Dash. Oh, el Dash. No. Yo quería ver el Dash, el poder del Dash, pero se me ha pasado. Se me ha pasado. Fue muy difícil, amigos, hacer esa textura amarilla y blanca. Porque, pues, Garra Larga es café completamente. Entonces me tomó un tiempo hacer a Garra Larga de este color, de estos colores. Y, bueno, creo que quedó bastante bien, ¿eh? Vamos a ver aquí. Uy, ese boost, amigos. Ese boost. Se ve muy bueno, ¿eh? Ups. Se ve bastante genial. Vamos para abajito. Cuidadito. Tenemos que vencer a un boost, amigos. Ya lo saben. Tenemos que vencer a un boost. Ese es el objetivo, ¿eh? Venga. Y, no, amigos, díganme cuál es el personaje. Oh, no. Quiero ir al Planeta Hongo primero. Yo sé que ya apareció ahí el boost, pero quiero ir al Planeta Hongo primero. El Planeta Hongo siempre tiene que aparecer en estos videos de la película. Que, bueno, ya sé que no es el Planeta Hongo. Ya sé que es Musroom Hills. Pero yo le digo Planeta Hongo. ¿Por qué? Porque es lo más parecido al Planeta Hongo que tenemos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Uy! Díganme en los comentarios, amigos, cuál es el siguiente personaje de la película que quieren ver en modo super. ¡Miren ese boost dorado, amigos! ¡Miren ese boost dorado! ¡Qué bonito! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Súper Garra Larga! ¡Qué bonito! ¡Au! Lamentablemente no es invencible. No tiene los, eh, eh, no tiene la invencibilidad. Y vamos a ver quién, o sea, a dónde nos lleva este, este, esta ruta de al azar, este icono de azar o lo que sea. Los bailecitos de Garra Larga, bien preciosos. Sí, amigos, voy a estar subiendo un montón de series de mods en Sonic Dash. Va a estar espectacular. Voy a hacer a Garra Larga.exe, aunque YouTube me regañó un poco. Ah, por, eh, por el, por ponerlas, por poner algo de sangre en, en el personaje. Pero es que, pues, Sonic.exe tiene que tenerla. Si no, no es Sonic.exe. Ni modo, aunque YouTube me regañe. ¡Qué malo soy en este juego! Aunque YouTube me regañe, voy a hacer, voy a hacer los personajes de Sonic.exe de la película, amigos. A todos, a Garra Larga.exe, a Knuckles.exe, a Tez.exe y a BabySonic.exe, amigos. Bueno, creo que ya es momento. No, todavía no, todavía no. Bueno, sí, creo que ya es momento, amigos, de enfrentar uno de los bosses. Vamos a ver qué tal nos va. ¡Uy, se me olvida! Se me olvida, casi se me pasa. Casi se me pasa los bailes. ¡Wahoo! Vamos, Super Garra Larga. Se ve muy bien Super Garra Larga. Me ha gustado el resultado, eh. Precisamente quedó como la imaginaba. Amarilla con blanco. ¡Dash! ¡Súper Poderoso! ¡Dash Super Garra Larga! ¡Wahoo! ¿Se imaginan? O sea, que Garra Larga estuviera viva y utilizara los poderes de la Esmeralda Maestra para hacerse Super Sonic. Digo, Super Sonic. ¿Super Garra Larga? Estaría espectacular. Estaría bien loco, ¿no? Bien. ¡Oh, boss, jefe! Muy bien. Es exactamente lo que necesitamos. Pero me voy a quitar este escudo para que se vea más bonita la batalla, eh. Voy a dejar que me golpee para que podamos ver la batalla. Digo, para que podamos ver al personaje de Super Garra Larga más a detalle sin que nos estorbe este escudo azul que se ve feo. Si fuera amarillo, se vería mucho, mucho mejor. Así que me voy a estrellar. Eso. Creo que no debía estrellarme así. ¡Ahí está! ¡Jijí! ¡Vamos al jefe ahora sí! ¡Venga! ¡Oh, te voy a destruir, Super Garra Larga! ¡Eres historia! ¡No! No, Robotnik, Eggman. Porque tengo el poder de la Esmeralda Maestra. ¡Y no vas a poder detenerme! ¡Uh! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito, Eggman! ¡Ah! ¡Eggman, grosero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no puedo dejar que me toque, amigos. No puedo dejar que me toque. Ya no tengo ni un anillo. Aunque soy Super Garra Larga, ya lo sé. Debería ser invencible, pero no lo soy. ¡No lo soy! ¡I'll be seeing you! ¿Te estaré viendo? Mírenlo nada más. ¡No! ¡Sí! Ahora el otro Engine. Ahora arriba. ¡Sí! ¡Uh! Engine significa motor, amigos. ¡You'll pay for this! ¡Uy! ¡Miren qué bonita Garra Larga Super! ¡Super Garra Larga! ¡Se ve bien genial! ¡Uf! ¡Qué épico! ¡Qué... ¡Au! ¡No! Bueno, amigos. Creo que deberíamos de finalizar este vídeo yendo a San Francisco. O... ¿A San Francisco no? ¿Cómo era? A Seattle. Que se llama, en realidad, Emerald City. ¿Ok? Vamos a darle next, next. Y vamos a irnos directito a Emerald City. El vídeo tiene que terminar con Emerald City. ¿Por qué? ¿Por qué es la película? ¿Por qué es la película? ¿Vamos a toda potencia? No. No quiero ir a toda potencia porque... No tengo ninguna prisa, ¿eh? No tengo ninguna prisa. Ya hemos utilizado bastante el boost. Hay que destruir a estos... A estos drones de Robotnik. ¡Pueletos dorados! Hay que destruir a esos drones de Robotnik, amigos. Para acabar con su imperio. ¡Oh, sí! Sí, amigos. Yo creo que Eggman sigue vivo, ¿eh? Yo creo que Eggman sigue vivo. ¡Vamos a... ¡Ey! ¡No! Yo quería ir... ¡Aaah! ¡No! Yo quería ir al signo de pregunta... Al signo de pregunta, no. Al de... Al de Loop. Para que me devolviera y siguiéramos en la ciudad. ¡Eso era lo que yo quería! Bueno, ¿saben qué? De hecho, vamos a ir. No tenemos por qué seguir. Vamos a ir a ese... A la ciudad otra vez. Una vez más. Una vez más. Y sí, como les decía, amigos. Yo creo que Robotnik sigue vivo. Eh... Yo creo que Robotnik va a aparecer en la tercera. Creo que Jim Carrey va a seguir siendo Robotnik. No creo que se retire. Así que... Sí. Sí. Yo creo que... Él va a seguir en la tercera. Y tal vez... Tal vez hagan una cuarta. Si es que la tercera tiene el mismo éxito que tuvo la segunda. Por favor. ¡No! Vamos al azar entonces otra vez. Ya no tuvimos otra, amigos. Ya no tuvimos otra opción. Ya estuvimos aquí el mayor tiempo posible. Yo creo que vamos a finalizar. En el siguiente checkpoint. Si se viene un jefe, lo vencemos. Y si no, pues finalizamos en el siguiente checkpoint. ¿Ok? Venga. Vamos, garra larga. Que tienes que encontrar a Sonic. Tienes que encontrar a Sonic y decirle que estás viva. Decirle que... Que nunca te... Que solamente te encerraron. Y que te torturaron un poco. Pero que no... Que no... Que no... Que sigues viva. Eso es lo que tienes que decirle, garra larga. Eso es lo que tienes que decirle. Por cierto. Pienso hacer un video de una curiosidad muy interesante de la película. Sobre la tribu que acompañaba a Knuckles. ¡Nos vamos! Yo creo que aquí voy a dejar el video nada más. Vamos a terminar el baile. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a terminar el baile, amiguitos. Para terminar el checkpoint. ¡Y listo! Bueno, Gantel y YouTube. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor. Denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya a mi canal. Comentando mis videos. Compartiéndolos y dejando su like. Que están apareciendo en pantalla ahora mismo. No nos podemos ir sin vencer a Saz. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió Saz? A ver. Lo siento, pero no nos podemos despedir sin vencer a Saz. Cuidado. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió este Saz? Y yo no escogí vos. Yo no escogí jefe. Pero bueno, tenemos a Supercarra Larga. No debería ser complicado vencer a Saz. A Saz. Ahora sí, vencemos a Saz. Y nos vamos. Arriba. Arriba. ¡Je, je, je! ¡Guau! ¡Qué bonita! Está Supercarra Larga, ¿eh? Miren nada más. Y bueno, gente. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao! Woohoo! ¡Gracias!